bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de terra battle y bueno que si habéis visto los vídeos del canal comenté que tuve un pequeño percance en el emulador de android que utilizo para jugar y tuve la feliz idea de actualizar el sistema y entonces pues perdí las partidas de todo de casi todos los juegos así que el tema es que he tenido que volver a jugar todos los capítulos hasta llegar donde nos quedamos que es en el capítulo 7 precisamente en el capítulo en la parte 1 y bueno comentar que no tengo los mismos personajes exactamente pero bueno y ni tampoco los mismos minions de hecho tengo unos niños que no valen nada pero bueno poco a poco a ver si vamos mejorando a través de los personajes y volvemos a estar perfectamente para luchar así que vamos a ello ahora tengo este personaje de aquí abajo que podéis ver que lo que hace es dormir a los personajes a los enemigos cuando quiere claro como viene siendo habitual y este dragón que me acaba de salir ahora dragón o lagarto no sé lo que es que tiene buena pinta así que lo he puesto para luchar aunque es nivel 1 y evidentemente con un con un tortazo me lo van a matar directamente pero bueno a ver si lo voy subiendo de nivel y lo voy equiparando a los demás de hecho luego miraré a ver si está por un casual activado a la zona de metal y a ver si puedo entrar y cargarle toda la experiencia a él para igualarlo con los demás y en el siguiente capítulo que esté listo para luchar me ha apresurado un poquito y lo empezaba el capítulo con él a nivel 1 no creo que que me dure mucho pero bueno uy casi me la han casi me la han liquidado al pobrecico vamos a ver si podemos matar a este vale perfecto tiene es un lancero y tiene ataque de hielo creo que la cuarta habilidad que tiene es ataque en columna que oye pues no está mal tampoco vamos a subir este aquí arriba que lo cure pero bueno uno no se tiene que apañar con lo que le va saliendo tampoco puedes pedirle peras al olmo porque si no te salen los personajes que quieres pues te tienes que apañar vale dos muertos por ahí dos más por acá y a ver qué hacen estos más más supongo que calentar el ambiente pues no la verdad es que no como os decía el personaje este la señorita esta que duerme a los enemigos pues oye la habilidad a veces es interesante pero la verdad es que pega muy poquito aunque le he colocado un minion que de vez en cuando lo que hace es lanzar envenenamiento pero bueno es relativamente flojo es posible que si no sale durante el transcurso del juego pues un personaje mejor fácilmente lo cambiaré ahí estamos a ver esto como me lo hizo y como me lo como venga voy a bajar esta para acá uno menos la única ventaja que le veo al personaje este es que además de dormir también tiene esa estrellita que veis parpadear cuando finaliza el turno ese es la habilidad que lo que hace es despertar a todos entonces si me los duermen los personajes pues esa parte si es interesante si consiguiéramos que hiciera más daño no sé si a lo mejor en el siguiente en el siguiente ya lo diré ya lo diré ya lo diré en el siguiente trabajo a lo mejor hace más daño no lo sé habrá que ir viéndolo poco a poco venga a la que leche me acaba de meter ahí con todas las de la ley veis el minion ataca ahora pollo ahí está y bueno chicos pues capitulito rapidito ya estamos en el 7-1 y en el siguiente pues el 7-2 espero que el vídeo os haya gustado como siempre ya sabéis que ahora vamos de capítulo a un capítulo para que así si alguno se queda atascado en alguna zona pueda ver como lo paso yo y nos vemos en el siguiente capítulo de Terra Battle ya sabéis que si dais like, compartís o comentáis pues se agradece muchísimo un saludo a todos hasta luego